¿Qué es INFINI y cómo funciona? Es un tratamiento de radiofrecuencia fraccionada con microagujas. Está indicado para tratamientos de rejuvenecimiento facial, especialmente para reafirmar la piel del tercio inferior del rostro y del cuello. INFINI actúa por dos sistemas, por un sistema de microagujas, que al penetrar en la piel producen una estimulación de la generación de colágeno y también la punta de la aguja emite radiofrecuencia, esa energía se transforma en calor y eso estimula la producción de colágeno, logrando mayor tensión de la piel. La recomendación es hacer tres sesiones una vez por mes y destaco de esto que no tiene un downtime o periodo de recuperación, los pacientes se pueden hacer este tratamiento y volver a sus actividades diarias y también otra de las ventajas que tiene es que se puede realizar en cualquier fototipo de piel, inclusive también en pieles bronceadas en cualquier época del año, a diferencia de los láseres que son tratamientos más para realizar en invierno. Muchas gracias, Cristian. Gracias, Cristian.